Cuando te hablan de pasión de Cristo, no concebimos lo que es el sufrimiento como tal de la pasión. Cuando empezamos a estudiar algo de historia, esto no viene en la Biblia, pero cuando ves la historia de ese tiempo, cómo era un látigo de aquel tiempo, te das cuenta que había varios tipos de látigos. Hay un látigo que era un gancho, entonces cuando golpeaban a la persona, el garfio se encajaba y jalaban el látigo y desgarraba. Entonces no es como cuando te pegan con una vara o con un cinturón, llegaba, encajaba y rompía. La piel. Entonces era un tipo de látigo. Hay otro látigo que en su punta tenía como cuchillas, eran como triángulos, así como triangulitos. De tal manera que cuando dan el latigazo, cortaban la piel. Entonces no era solamente el golpe. Entonces cuando nos hablan de latigazos en la pasión de Cristo, no concebimos el nivel de dolor que podrían ser esos latigazos. Y luego dice, la Biblia dice que sudó sangre, pero los que estudian, cuando vemos ese libro como es el caballo de Troya, dice que el nivel de dolor era tan alto que se orinó, que se orinaba del dolor. Es un nivel de miedo superior. Cuando suda sangre es un nivel de miedo, porque el sufrimiento era tremendo. Ahora, estos los romanos eran expertos en hacer sufrir a las personas para que se confesaran culpables. ¿Y culpable de qué? O sea, pregunte a Jesucristo que era culpable de qué. ¿Qué tenía que confesar? No tenía que confesar nada. Solamente era castigarlo. Y cuando la cruz, el nivel de asfixia, el nivel de sufrimiento cuando ponen a una persona en la cruz, empieza a asfixiarse. O sea, es un sufrimiento muy grande. ¿Sí? Pero normalmente cuando te dicen, ah, es que murió en la cruz. Ah, sí, murió. O sea, es como si cuando a una persona, no sé, dentro de los niveles de muerte, no sé, puede haber una persona que le dan un balazo en la cabeza y en ese momento muere, ¿no? Entonces no siente mucho. Pero cuando te dan, cuando hay un balazo que te produce dolor y que dura durante cierto tiempo el sufrimiento, o sea, hay niveles de maldad y ahí se puede ver. Y solamente esto lo podemos lograr, podemos saber de este sufrimiento cuando llegamos a la lectura. O sea, créanme que yo había leído mucho, en realidad sabemos muy poco, ¿no? De este mundo, o sea, por más que pueda, que yo lea y lea, pues no vamos a llegar ni al 0, al punto 0, 0, 0% del conocimiento que hay en el mundo. Pero bueno, hubo un tiempo en el que sí llegué a leer dos hasta tres libros por semana. El nivel de lectura era muy alto. Y, pero esto, hasta que no lee uno ciertos libros, te empiezas a dar cuenta de la magnitud de un hecho tan sencillo como es la crucifixión o el sufrimiento anterior, ¿sí? Pero esto es mediante la lectura. Y hoy quiero invitarlos a que nos volquemos hacia los libros para poder aprender un poco más. No te quedes, si tú quieres conocer de Cristo, Jesucristo, no te quedes solamente en la Biblia. Hay más libros que te van a poder enseñar y te van a poder abrir la mente sobre, sobre Cristo. Yo les había comentado el otro día que yo, a pesar de haber leído la Biblia, hasta que leí un libro de Elena White, supe, pude tener un encuentro personal con Dios hasta leer ese libro. Cosa que la Biblia no me había llevado, ¿sí? Por más que, y miren, que entré a muchos retiros, yo como católico, o sea, yo soy bautizado católico, aunque ahora los católicos no me quedan a mí, porque por meterme a estudiar ciertas ciencias, pero mi fe en Dios no cambia, mi ser no cambia. Son creencias de los otros que piensan que cuando uno estudia ciertos temas, te alejas de la fe, no, al contrario, eso me hace que crezca más mi fe. Entonces, este de Elena White, este libro, a ver si lo veo aquí, luego lo hago. Suelo tenerlo aquí a la mano para volverlo a leer. Este fue el librito, y resulta que es un librito que te regalan. Esto, normalmente, un católico, pues está prohibidísimo que llegue a tu mente, que leas este libro, ¿no? Pero es de Elena White. Elena White, pues, pertenece a los hermanos separados de los cristianos, y hay lecturas muy buenas, aquí la lectura es muy buena esta. Este me lo regaló, déjenme ver, fue una persona de Elena White, es de los adventistas, ¿sí? Los adventistas tienen principios muy buenos y principios naturistas, y en ningún momento estoy haciéndole propaganda, a ninguna secta, a ninguna agrupación religiosa, ¿no? Ya ven que las religiones, las agrupaciones, lo que hacen es de que nomás te limitan. Tienes que pensar solamente lo que dice la agrupación, y si quieres pensar un poquito más, ya te conviertes en enemigo, y hasta te pueden sacar, como en el caso de la iglesia católica. Si tú practicas el Reiki, te dicen, ya no perteneces a los católicos. Cuando en realidad muchos, en Europa, muchos religiosos, muchos sacerdotes practican el Reiki, ¿sí? Y esto no es, esto no es, como se llama, el, ¿cómo le diría? Hay una chica que estudió el Reiki conmigo, y cuando iba a recibir la maestría, fue ir a hablar con el obispo, y le dijo, oiga, oiga, señor, monseñor, porque así le dicen a los obispos, monseñor, pues mire, voy a recibir mi maestría Reiki, ¿qué opina al respecto? Y fue muy claro el obispo cuando le dijo, pero no te olvides que esta energía viene de Dios. Nunca te olvides que la energía viene de Dios. La única energía que te va a sanar viene de Dios. Que no se te olvide. Entonces, en ningún momento le dijo que no siguiera. Y entonces hay personas que pertenecen a la iglesia católica y que te, y que te dicen que el Reiki no es de Dios, cuando el obispo, el obispo no lo prohibió. Dice ella que ella es muy católica, y ella es de Uruapan, Laura se llama. Ella dice, es que yo no hubiera, no hubiera, si él me hubiera dicho que era prohibido esto, no hubiera asistido al curso de maestría. Entonces ella es maestra Reiki ya. Y, pero ella antes tuvo ese momento de hablar con el obispo, y el obispo ya lo dijo. Que no era malo. El detalle está de que nos creamos y queremos solamente que lo que yo digo, con respecto a la religión, que lo que yo digo es lo que, ¿cómo se llama? La verdad, busca la verdad, ponte a leer más libros, y vas a ir encontrando la verdad. Busca la verdad y serás libre. Sí. Bueno, vamos a ver acá, dice María, hermoso poema, me encanta hacer reflexiones. Creo que ya lo había leído. Dale a la caen. Hola maestro, buenos días, me causó risa, ese ruido siempre hay algo que interrumpe. Si no son los tamales, ese es el martillo, pues sí, ahora, de plano ahora y sí, no me... Y yo que quería hablar de la receta de cuarentena bien bonita, pero la vamos a dejar para mañana. Juan Avilés, Elena White, la falsa profetiza del séptimo día. La falsa profetiza del séptimo día. Bueno, pues mis respetos Juan, yo no soy adventista, sí, pero créeme que los libros, lo que he leído de Elena White es muy bueno, muy bueno. Las palabras son unas palabras muy sabias, no vas a encontrar solamente en un solo lugar. Si lees solamente un autor, pues vas a decir, bueno, todo es la verdad, ¿no? Bueno, pienso que tenemos que hablar así como podemos, podemos leer de esto. Imagínate, cuando empieces a leer a... ¿Cómo se llama? El que escribió el libro del anticristo, se llama... Ahí se me olvidó. A ver si me controla el anticristo. Por aquí está el libro. No sé si alguien lo tenga... Nadie sabe. ¿Quién toca peta? Dice, ¿quién toca peta? Bueno, después les digo quién es el autor del anticristo. A ver, le voy a pedir en la parte de abajo que me digan. Estás viendo mucho escándalo. Bueno, reciban mil y un bendiciones.